ya casi una semanita que estamos y hoy día terminamos un poco parece con filemón esto que nos ha dicho y hablando de la esclavitud ya sabemos de que el señor vino a liberarnos de la esclavitud y ya le hemos dejado al señor por ahí nos siento ofreciéndole este mes este mes que estamos comenzando a hagámosle todavía nos queda tiempo nos faltan dos días para la semana pero veamos de que soy esclavo para que esta libertad que me vino a dar el señor de la esclavitud del pecado yo pueda decir señor sácame de esta saca ya vimos aguarda el otro día unas tremendas listas pero la soberbia la ira la impacencia el orgullo el egoísmo y cada uno vea por ahí y bueno veamos que nos dice el señor a través de esta palabra que te lo decía a ti acuérdate que nosotros nos poníamos en en esta posición que pablo nos está hablando personalmente y ya terminando la última de filemón 15 nos dice lo siguiente acuérdate que estaba viendo todo lo que era la esclavitud sobre esta persona que le pedía que por favor a lo recibiera en su casa que había con sido convertido y sigue es que tal vez te abandonó por breve tiempo precisamente para que ahora lo recuperes de forma definitiva pero ya no como esclavo sino como algo más como un hermano muy querido para mí ya lo es muchísimo pero más todavía debe serlo para ti como persona y creyente palabra fue esclavo estuvo contigo se fue ahí se convirtió como decía adelante y es no cierto bueno ahora te pido va a estar contigo recíbelo con amor ya no como esclavo no como tu dueño de la persona sino como un hombre libre un amigo un creyente para compartir ya lo recuperen en forma definitiva no como esclavo sino como un hermano muy querido y le dice para mí ya lo hice y para ti va a serlo también así que como lo veíamos hermanito querido ayer veamos veamos que eso es lo que estábamos viendo en nuestra esclavitud que esto tan poquito cuatro seis días tuvimos con filemón ya pero es algo fundamental liberarnos de la esclavitud para eso vino el señor para liberarte ti para liberarme mí del esclavo de la muerte del terrorismo del pecado de la lujuria del egoísmo de la ira de todo eso que satanás me está tentando siempre del dinero del poder esas esclavitud hoy día digámosle señor aquí estoy fuera estoy fuera fuera me liberó el señor así que ojalá hiciéramos una notecita por ahí de todas las esclavitudes que tenemos y que el señor ya vino y nos liberó para siempre pero tenemos que decirle nosotros aquí estoy señor acepto tu regalo así que digámosle señor aumenta mi fe y por favor ven a darme ese amor maravilloso que ya está ahí en tu corazón pero ven entrégalo al mío para que yo pueda liberarme de todas esas esclavitudes que el mundo me tiene atado